Bueno, pues continuamos con el seminario. A continuación toma la palabra don Miguel Aztec, Américo de Vuelta, jefe de servicio de I+.D. e innovación de OHL. Él nos va a contar, nos va a explicar su ponencia sobre oportunidades y barreras a la innovación en construcción. Cuando quieras. Fenomenal. Pues voy a abrir. Esto primero. Mira, ahí está. Directamente ahí. Yo creo que irá bien desde aquí. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero que me gustaría es agradecer al Instituto la oportunidad de participar en este seminario hoy y poder traer unas reflexiones con vosotros. Y en segundo lugar también felicitarles porque este seminario, pues creo, tengo entendido por lo que han dicho que lleva 18 ediciones, una cosa así. Y la verdad es que a mi entender es fantástico pues que se siga realizando, se siga actualizando, ¿no? Según pasan los años. Yo mismo fui alumno hace 8 años, una cosa así. Participé como alumno en este seminario. Guardo un recuerdo muy bueno de aquella experiencia también y de las ponencias que hubo. Y bueno, pues espero que lo que os voy a contar hoy pues os resulte interesante, ¿no? Yo creo que se te oye bien el micrófono para... Ah, fenomenal. Por la grabación. Pues mantengo... Si le das a este que está en la mesa. A este. Vale. Ah, bueno. Pues mira, me quedo por aquí para que me oigan en la grabación. Fenomenal. Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues la ponencia que traigo hoy va, como comentaba José Antonio en su presentación, va enfocada a hablar de oportunidades y de barreras para la innovación desde la institución que represento, que es la empresa OHRE Construcción. Entonces, bueno, yo no me he podido resistir también a la tentación de traer una definición sobre innovación, que son las primeras reflexiones que traigo hoy, centradas en nuestro sector. Y después, pues hablaré de las oportunidades de generar valor a través de la innovación para una empresa como la nuestra y de barreras también a las que nos tenemos que enfrentar desde la empresa constructora para innovar. Pues como digo, ¿no? Lo primero que traigo es también mi propia reflexión sobre qué es innovación. Hay muchísimas definiciones y además es un término, como os he comentado antes, que se está utilizando de forma muy extendida y está presente casi todos los días, ¿no? En las noticias, en nuestra vida cotidiana. Yo me he traído una definición de los americanos, que son gente muy práctica en este sentido, el Innovation Network. Ellos consideran la innovación como la implantación de nuevas ideas que generan valor. Y me gusta usar esta definición porque tiene muy pocas palabras, dos que para mí son la clave de la innovación. Una es ideas y otra es valor. Y además no son lo mismo, son cosas muy distintas, ¿no? Las ideas son, pues lo podéis ver, se puede asemejar a lo que es el proceso que tradicionalmente se denomina I más D, que es una inversión, inversión para generar conocimiento y generar tecnología, frente al valor que se puede asimilar a la parte de innovación, que es capturar el valor del conocimiento y de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en nuestra empresa, pues invertimos, luego veremos algunos ejemplos en desarrollos de proyectos de I más D y desarrollo de tecnología. Aquí hay algunos ejemplos sacados de ilustraciones de patentes que tiene nuestra empresa, ¿no? Como una pinza que luego comentaremos para extracción de bloques en diques de abrigo, una pieza para la construcción de diques o una máquina de prefisuración de suelo cemento, ¿no? Pero la innovación es conseguir sacar esa foto, es conseguir poner en valor las ideas y los desarrollos que has realizado en la empresa o que has logrado, pues, introducir mediante transferencia tecnológica en la empresa, ¿no? Y ahí tenéis, pues, unas fotos de las aplicaciones de estas invenciones propias de la casa, ¿no? Las ideas. Las ideas no son innovación, como veis, pero son imprescindibles para la innovación. Es la primera fase de todo un proceso hasta que llegas a la aplicación final de la tecnología y las ideas, pues, se generan o bien dentro de la empresa o bien fuera, ¿no? Es verdad que ambas cosas son muy importantes, pero hay estudios, ¿no? Yo quería poner esto sobre la mesa porque luego vamos a hablar de una serie de barreras también internas en la empresa, que un porcentaje muy elevado, yo traigo este dato, pero no porque lo crea pies juntillas, sino porque da una idea del volumen, ¿no?, de innovaciones que se generan dentro de las propias empresas, como mejoras de procesos o mejoras de productos por parte de las personas que mejor entienden las necesidades del mercado, de tu cliente, etcétera, ¿no? Y luego la generación-captación fuera de la empresa puede venir tanto del sistema ciencia-universidad-empresa, que es muy importante sobre todo para las tecnologías más avanzadas, como de alianzas de tu empresa con resto de actores de tu cadena de valor, ya sea, pues, con otras empresas con base tecnológica, con proveedores, con clientes, etcétera, ¿no? El valor. ¿Dónde reside el valor de la innovación para una constructora como la nuestra, no? Pues, para nosotros innovamos con una serie de objetivos. Cuando nos planteamos si nos vamos a meter en el desarrollo de una tecnología, pues, siempre nos hacemos una serie de preguntas. Nos preguntamos, ¿nos va a ayudar a ofertar con ventajas competitivas? ¿Nos va a ayudar a ejecutar nuestros proyectos, que en nuestro caso son obras de construcción con mayor eficacia? ¿Nos va a ayudar a lograr la máxima satisfacción del cliente? Y, en último término, como principalmente, ahora veremos, nos dedicamos a la obra civil, nos va a ayudar a dar el mejor servicio posible a la sociedad. Y estas son las preguntas que nos formulamos cuando tenemos que decidir si vamos a ir adelante con un desarrollo o con otro. Evidentemente, luego esto en el día a día de la gestión se concreta en preguntas más específicas y, dependiendo de los casos, pues, con sus cálculos, sus patronos internos y otra serie de cosas, no? Bien. Oportunidades para la innovación hay, yo creo profundamente en ello y por eso también me dedico a esto, no? O sea, que hay que ser entusiasta en esto, pero, bueno, hay una base de oportunidades que se pueden aprovechar para innovar. Como vamos a hablar de eso, me gustaría pasar brevemente por presentaros mi empresa para que entendáis un poco en el contexto lo que luego vamos a explicar de innovaciones a las que nos dedicamos, ¿no? OHL es uno de los mayores grupos internacionales de construcción y de concesiones. Tenemos más de 100 años de experiencia y actualmente estamos en 30 países de los cinco continentes, ¿no? Actualmente, OHL es líder mundial en construcción de hospitales y ferrocarriles, promotor estratégico, de proyectos de colaboración público-privada, el trigésimo primer mayor contratista internacional y sexto en Latinoamérica y somos socios de referencia también en Avertis, que es el líder mundial en autopistas de peaje. Ahí tenéis las ventas del año pasado, que fueron 3.600 millones de euros y a 31 de diciembre contamos con 23.800 empleados. El 85% de la cartera y el 92% de la capital ya se generan fuera de España, o sea que nuestro grupo está muy internacionalizado, ¿no? Tenemos cinco divisiones de negocio. Yo pertenezco a la división de construcción, que ahora os daré también un par de datos al respecto. Y luego hay un tema que quería resaltar especialmente en este seminario y es que de los tres grandes ejes de crecimiento que tiene establecida nuestra empresa, uno de ellos, junto con la internacionalización y la disciplina financiera, el tercero es precisamente la I+, D+, I como motor de productividad. O sea que nosotros, como luego veremos, de cara a poder abordar la innovación es muy importante que la I+, D+, I esté metida en la estrategia de la compañía. Ese es un valor muy importante para poder acometer luego las iniciativas de I+. D, ¿no? Dentro de estas divisiones, OHL de construcción, que es donde yo trabajo, pues es la actividad matriz original de la compañía y actualmente, pues está presente en 29 países de los cinco continentes. Aquí tenéis la distribución de la cartera a diciembre del año pasado. Como veis, España, pues representa un 18% y Europa Central y del Este o Estados Unidos y Canadá, pues son dos mercados en los que estamos también trabajando como empresa local y donde tenemos nuestras principales vías de crecimiento en los próximos años. Ahí tenéis algunos números para que os hagáis una idea, pues un poco de lo que es la experiencia de nuestra compañía en el ámbito especialmente de la obra civil, porque nuestra empresa hace poca vivienda. Casi toda su actividad está centrada en obra civil y en edificaciones singulares de cliente público, como pueden ser hospitales, centros de convenciones, centros penitenciarios, ese tipo de edificación singular, ¿no? Bien, dentro de este contexto, para que os hagáis una idea un poco de nuestros números en I+. D, os traigo algunos datos. Durante el año pasado tuvimos más de 100 ingenieros y técnicos especialistas trabajando en proyectos de I+. D, unos 30. Tuvimos el año pasado acuerdos de colaboración en marcha con 23 universidades y 12 centros tecnológicos de 12 países distintos. Tenemos un sistema de gestión certificado. Participamos en los principales foros iniciativas del sistema nacional y europeo de I+, D+, I, de nuestro sector. Y, como contexto con otras compañías, pues en el estudio 2013 del Industrial Around the Investment Scoreboard que realiza la Unión Europea y que reporta sobre, exclusivamente en términos de inversión en I+, D, sobre las primeras empresas europeas, pues sitúan a OHL en el tercer puesto entre las constructoras españolas, en el decimotercero entre las constructoras, hay que decir, constructoras y de materiales de construcción europeas. Y también estamos entre las 2.000 empresas punteras en el mundo en relación con inversión en I+, D, junto con otras 15 empresas españolas. ¿Dónde innovamos en una empresa como la que os acabo de presentar? Pues nuestra innovación, fundamentalmente, va dirigida en tres direcciones. El primer y de forma más importante, con una parte grande de nuestro portfolio de I+, D y de innovación, está centrado en mejora de procesos, ya sean constructivos o de control en obra o de gestión y de diseño o técnicos. El segundo gran bloque, ahora vamos a ver unos ejemplos, es en el ámbito de las soluciones constructivas o de diseño y de diseño. Y el tercer gran grupo es en innovación en materiales. Entonces, bueno, mi idea es presentaros a continuación algunos ejemplos para que también podáis ver un poco dónde vemos nosotros oportunidades para innovación y dónde la innovación nos está ayudando a crear valor para la compañía. En cuanto a procesos constructivos, aquí tenéis la pinza que os comentaba antes. Este es un sistema para recuperación de bloques en diques de abrigo que permite, en un 80% de los casos que tiras a ciegas la pinza, sacar un bloque del agua. Esto que, bueno, de entrada, como veis, es un elemento que es una pinza mecánica y que no parece tener un impacto muy grande en el negocio de la empresa o en una obra determinada. Pero si pensáis que el sistema habitual para extraer este tipo de bloques es utilizar buzos que tienen que bajar en la parte externa de un dique, es decir, en condiciones peligrosas de trabajo y con unos tiempos limitados y a un coste de especialista y con un riesgo muy altos y tienen que operar bloque a bloque para unir las cadenas a las grúas que extraen los bloques, os podéis imaginar que una pinza que el 80% de las veces que lo tiras al agua saca un bloque, pues el impacto es enorme y permite, de hecho, acometer obras y levantar diques que antes no se hubiese podido ni siquiera plantear esa opción. Esta pinza es un ejemplo muy curioso en este sentido. Es un invento que vino de la necesidad, inicialmente se diseñó en obra, en la obra del puerto de Gijón, hace ya más de diez años, y que luego, posteriormente, recurrimos a la universidad para hacer todo el cálculo ya detallado con elementos finitos y es un elemento que está patentado incluso a nivel europeo. Eso también nos lanza otro mensaje y es que cuando hablamos de patentes y de protección de resultados no siempre tenemos que pensar en la innovación en el iPad y en el sincrotron y este tipo de cosas, sino que la tecnología también, en un sector como el nuestro, está en los medios auxiliares y una pinza la puedes patentar a nivel europeo, si cumple una función y eres capaz de delimitar el grado, el salto tecnológico que tiene este elemento. La pinza ya la hemos utilizado nosotros y la hemos licenciado para su uso por terceros en varias obras. Otro campo en el que en nuestra empresa estamos innovando, también fuertemente, y yo creo que es algo común al resto de empresas constructoras, es en la introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, en la obra, tanto en procesos de control como en este caso en procesos de gestión de la topografía en obra. Nosotros hemos desarrollado con medios propios sistemas para implantar un marco de referencia de precisión y realizar restituciones topográficas de muy alta precisión apoyados en el uso de la red GPS, con una serie de triangulaciones y por detrás hay una tecnología que nos permite con esas setas como la que aparece ahí, en esa imagen, ir plantándola en la obra y que el sistema introduzca los datos en un GIS que está conectado online y permite verlo tanto en oficina como directamente en obra en las PDAs, lo cual nos permite un acceso prácticamente instantáneo a la restitución topográfica de la obra y permite hacer su evaluación en tiempo real a una velocidad que antes no era posible. Nosotros ya hemos implantado esta tecnología en 12 obras en España y en el exterior y se han observado ahorros importantes de plazos y costes. No solo innovamos en OHL en temas tecnológicos como los que hemos visto, ya sea de TICs o de elementos auxiliares, sino que también innovamos en procedimientos de obra. En este caso he traído como ejemplo la mejora de la gestión de la tierra vegetal en obra, que es resultado de las investigaciones de un equipo especializado de biólogos que trabajan en OHL durante varios años para intentar determinar las formas óptimas de manejar la tierra vegetal cuando se realiza una obra lineal, por ejemplo. Y los resultados a los que han llegado nos permiten ahora acometer este tipo de actuaciones reduciendo los vertederos temporales y con grandes e importantes ahorros a la hora de hacer luego posteriores técnicas de revegetación. O sea que este es otro ejemplo también de medios auxiliares. En este caso es una solución concreta a un problema de obra. Esto también lo potenciamos en nuestra empresa. No solo, como decía antes Jesús, la innovación no solo viene a través de proyectos I+.D. en los que tú imaginas una tecnología a la que quieres llegar, sino que muchas veces nuestro trabajo también está en identificar en obras innovaciones que se han producido en el desarrollo de una obra para solucionar un problema concreto e intentar rescatarlo para su aplicación posterior. Y este es un ejemplo de esos, de unos camiones hormigonera que nos han permitido reducir en un 30% el uso de este tipo de medios auxiliares en la obra de construcción de una presa, en este caso de la presa del Búrdalo, porque facilita tanto su llenado como su posterior vaciado. Y en obras como estas, de una presa de gran magnitud, pues el ahorro ha sido significativo tanto en costes como en plazos. Otro sistema también relacionado con las TICS es este que tenemos implantado y en uso desde hace ya como tres o cuatro años en todo el parque de maquinaria marítima de OHL, que es un sistema también propio, desarrollado internamente, para la construcción de obras marítimas, su control de toda la maquinaria a través de Internet, tanto en la propia obra como a distancia. Permite hacer una planificación y hacer un seguimiento de la realización de los trabajos. Este sistema también lo traigo como ejemplo también de colaboración con la universidad, porque es una idea dentro de un trabajo de desarrollo de una tesis doctoral que nos vinieron a presentar a la empresa y lo estimamos de interés y hemos colaborado con ellos en la fase final de demostración y de aplicación de la tecnología. Está basado el trabajo en una serie de algoritmos estadísticos para ser capaces de dar una exactitud milimétrica a la señal de GPS, que habitualmente es de carácter centimétrico. Entonces, colocando varias antenas GPS y haciendo un trabajo de triangulación y aplicando unos algoritmos nos permite dar una definición milimétrica de la posición de ese punto y en tiempo real. Con lo cual, lo hemos estado aplicando y ahí está instalada ahora mismo, esa es la azotea de la sede de nuestra empresa en Torrespacio, que es una de las cuatro torres. Y ahí arriba lo tenemos dándonos datos sobre el movimiento de la torre bajo efectos del viento y demás, que he de decir que se mueve bastante poco. Para la gran tranquilidad de los que trabajamos dentro. Y bueno, eso, hasta aquí, pues, algunos ejemplos de procesos constructivos en cuanto a procesos de diseño y técnicos. Pues la introducción de tecnología en la empresa no tienes tú por qué estar a cargo de innovar, desarrollando desde cero cualquier tecnología que vayas a implantar en la empresa. Nosotros también implantamos herramientas de cálculo y modelado las más avanzadas que encontramos en el sector o con desarrollos verticales específicos para nosotros, como puede ser el BIM, que es una de las líneas de más tirón, y yo creo que es una de las tecnologías que más está impactando y va a impactar en el futuro a nuestro sector, u otras herramientas de cálculo. En cuanto a soluciones constructivas y diseño, nuestra empresa no tiene un gran abanico de soluciones en este tipo porque somos constructores y normalmente diseñamos contra proyectos realizados por un tercero, pero sí hemos hecho algunos desarrollos de soluciones constructivas como esta pieza, que, bueno, de cada cosa de estas es que me da pena al pasar porque son desarrollos que les tienes cariño y hay que contarlo muy rápido porque tenemos poco tiempo. Pero, bueno, el cubipodo es una pieza que sustituye al cubo tradicional añadiendole estos... Vaya, ahora no me sale la palabra. Estos tetones, o... Estaba buscando una palabra más técnica. Son troncos piramidales, ¿no? Y, bueno, pues tiene una serie de ventajas respecto al cubo tradicional, ¿no? Como puede ser, es más sencillo de fabricar, manipular, almacenar, colocar en obra. Permite un gran ahorro económico puesto que frente al cubo que se tiene que colocar en dos capas y además de forma aleatoria, pero que la tienes que colocar tú para que no se adoquinen y demás, pues el cubipodo se puede colocar más rápidamente y puedes tener unos ahorros del orden del 60% del coste del material en un dique. Un 60% de ahorro de material en un dique de estas características es muchísimos millones de euros. Y esta pieza, pues la tiene, es una patente de la Universidad de Valencia y nuestra empresa es licenciataria en exclusiva y hemos desarrollado también tecnología alrededor, como los encofrados y el método para fabricarlo, que también está patentado, y luego otra serie de medios auxiliares necesarios, ¿no? Y actualmente está ya implantado en tres obras y tiene un premio nacional de innovación en la categoría de compra pública innovadora del año 2011. También en nuestra empresa hemos trabajado y tenemos patentado un sistema para cálculo y valoración de vías en placa para ferrocarriles. Y luego tenemos otra serie de soluciones también, que he traído un par de ejemplos, voy a pasar rápido porque si no voy a agotar el tiempo, de soluciones que se han generado en obra, al igual que hablábamos antes de medios auxiliares, también soluciones constructivas que rescatamos para su aplicación posterior. Por ejemplo, esta es una solución para temas de bypass en acuíferos en túneles y esto es una solución de estabilización de pantallas perimetrales para cimentaciones. En materiales también trabajamos, por supuesto, que empresa constructora no tiene desarrollos en el ámbito del hormigón, que es nuestra principal herramienta de trabajo, OHL tiene varios desarrollos en esta línea, y también tenemos un equipo muy especializado y con una trayectoria muy larga y de referencia a nivel nacional en temas asfálticos de alta tecnología, con asfaltos que hemos desarrollado innovadores, algunos de ellos patentados, que están colocados en distintas obras como las que aparecen en pantalla. Y entonces, llegados a este punto, podríais decir, bueno, pues es que está clarísimo, una empresa constructora tiene muchísimo campo para innovar, deberíamos estar todas innovando continuamente, con facilidad, pero la realidad es que no ocurre tan asiduamente como nos gustaría y, de hecho, nos encontramos con unas dificultades y unas barreras muy importantes para la innovación que tenemos que vencer. En cuanto a barreras externas, de estos podríamos hablar mucho, pero yo las conceptualizo en dos bloques, dos barreras importantes que son además consubstanciales a nuestro sector. Una de ellas es la escasa demanda del cliente público, fundamentalmente por dos motivos. Primero, por la propia legislación. Antes se ha comentado en la apertura del curso que el regulador es un agente a tener muy presente a la hora de innovar, que hay sectores que no se han percatado y nosotros somos muy conscientes de ellos. En España, cuando contratamos una obra pública, lo tenemos que hacer bajo la ley de contratos de las administraciones públicas, que tiene una garantía de concurrencia. Nosotros no podemos ir con nuestra innovación y nuestra solución constructiva y ofertarla a nuestro cliente porque estaríamos incumpliendo la ley, lo cual nos produce muchísimos problemas para introducir tecnología y hace que nuestro cliente, que es lo que se habla siempre, que tu cliente te pide innovación, pues en nuestro caso, nuestro cliente es bastante inmovilista en general. Y le cuesta por estos dos motivos, por el tema de legislación y por la asunción de riesgos técnicos y sociales, por supuesto. No se pueden hacer experimentos en actuaciones como la obra pública, que pueden tener un impacto social y económico brutal. Y entonces esto hay que tenerlo en consideración. Son dos hechos que son consustanciales a nuestro sector. Y, por otro lado, hay otro tema que también es consustancial a nuestro sector y que dificulta muchísimo la innovación, que es el hecho de la atomización de agentes en la cadena de valor. Durante todas las fases de diseño, construcción y explotación, hasta este hombre de aquí, de la corbata, que es el usuario final, pues tiene, imaginaros todo lo que pasa antes. Hay un promotor o una administración que contrata una ingeniería para desarrollar el proyecto, que luego construye un contratista, bueno, no, que contrata un contratista que a su vez tiene que poner en manos de sus contratistas especializados y de proveedores de materiales y de equipos y demás, pues la construcción. Y luego están los centros de investigación, como el instituto, pues que son capaces de generar conocimiento y demás, pero que, imaginaros lo difícil que es introducir en toda esta cadena la innovación. ¿Quién es el responsable de introducir una nueva solución arquitectónica o un nuevo elemento constructivo más eficiente? ¿Cómo lo puedes introducir en la cadena de valor? Bueno, pues eso es una dificultad a la que nos enfrentamos a diario en nuestro sector y que dificulta muchísimo la innovación. Pero, además, junto a estas barreras externas, tenemos muchas barreras internas. Yo aquí me gusta traer esta foto porque cuando hago estas presentaciones similares ante colegas que se dedican, como yo, a temas de innovación en el sector, pues leemos unas cuantas de estas al azar y echamos unas risas, porque es que realmente nos pasa mucho. No es mi problema, qué gano yo con eso, de dónde saco el dinero para hacerlo, es la responsabilidad de otro, no tenemos consenso para hacerlo, no es mi trabajo, no se puede hacer, no tenemos el personal necesario para hacerlo, no hay un mandato claro para hacerlo, me falta ánimo, en fin, o sea, es demasiado ambicioso, a mi jefe no le va a gustar, o sea, todas estas cosas nos las han dicho alguna vez y contra esto hay que luchar también para innovar. Y con esto, el mensaje que os quiero transmitir es que realmente en construcción las principales barreras, a mi modo de ver, a la innovación no son tecnológicas, son de otro tipo, pero por suerte hay algunas actuaciones, algunas de las cuales van otros ponentes durante estos dos días, os van a aportar su visión que ayudan a vencer o pueden ayudar a vencer estas barreras. Entonces, por ejemplo, para las barreras externas, en el ámbito internacional, cuando nuestra empresa, por ejemplo, estamos saliendo y, como veis, ya estamos internacionalizados en la mayor parte de nuestra actividad, pues te das cuenta que fuera hay nuevas modalidades de contrato, ya no estamos hablando de la ley de contrato de administración pública contra un proyecto ya preparado con anterioridad, sino que tenemos contratos de diseño y producción, de fast track, y contratos que sí que te permiten, y de hecho, se valoran soluciones que tu competencia no tiene para solucionar determinados problemas técnicos. También hay nuevos competidores internacionales que están muy avanzados y que llevan más años que nosotros haciendo construcción internacional en grandes proyectos internacionales, aparte que es un mercado que está en desarrollo. Y luego hay nuevos requisitos técnicos de los clientes, o sea, esa incapacidad de introducir o dificultad de introducir de nuestro cliente natural en España, la administración, innovaciones, en el exterior nos lo están pidiendo. Los requisitos cada vez son más exigentes en contratos internacionales en cuanto a temas de BIM, de medio ambiente, project management, experiencias contrastadas, etc. Entonces, en ese sentido, en el ámbito internacional, sí que vemos, podemos observar como estas barreras externas se difuminan un poco. Pero en el ámbito nacional, y en esto no me voy a extender porque vais a tener la suerte de contar entre esta tarde y mañana con algunas ponencias relacionadas con estos temas por personas que están de primera línea en cada uno de estos temas, en el ámbito nacional hay algunas actuaciones que, como parte del grupo de trabajo de Impulso a la Innovación de la plataforma que antes ha comentado Jesús, en la que yo participo, pues estamos trabajando por intentar difundir este tipo de herramientas y ayudar a que tengan una mayor implantación, como, por ejemplo, son el tema de la compra pública de la tecnología innovadora o la evaluación de la innovación a través de los documentos de idoneidad técnica que nos va a contar Antonio dentro de un ratito, temas de aseguramiento de la innovación que se va a hablar mañana también, de cómo las aseguradoras pueden participar también en resolver ese problema del aseguramiento de riesgos tecnológicos y sociales y ambientales. Y luego, en cuanto a barreras internas, oye, pues aquí vamos a lo de siempre, ¿no? Cada empresa tiene su librillo y lo hace como entiende que lo tiene que hacer y yo, para cerrar, que esta es mi última lámina, mi intervención, pues os quería compartir con vosotros algunos puntos que creo que han sido críticos en nuestra empresa para vencer esas barreras internas que antes os decía, ¿no? En primer lugar, el tema de la visión y de la estrategia de... tener clara la visión y la estrategia de innovación en la compañía. O sea, como os he comentado antes, tener la innovación como uno de los tres pilares de nuestra estrategia y, además, tener establecidas unas líneas estratégicas en nuestra división de construcción son elementos muy importantes para poder vencer estas barreras, ¿no? La segunda clave que os traigo es la participación de la alta dirección. Es muy importante involucrar a la alta dirección en todo lo que es el proceso de innovación. Para ello, hay distintas formas de hacerlo. Nosotros, pues, nuestro presidente ha firmado nuestra política, tenemos un seguimiento y aprobación de inversiones continuo por parte del director general de construcción y también su apoyo en la implantación de resultados una vez que tenemos las tecnologías, ¿no? La organización para innovar. También es importante tener claro cómo estás organizado y cómo puedes sacar el mayor rédito de tus técnicos y tus especialistas para innovar. En nuestro caso, tenemos un comité de innovación que está formado por los miembros del comité de dirección del grupo y nuestra organización habitual para innovar. No tenemos investigadores a tiempo completo. En nuestro caso, lo habitual es contar con nuestros grandes expertos de la empresa como responsables técnicos de los proyectos con un área de soporte centralizada, que es la mía, ¿no? Que es el servicio de IMAX-D de innovación, que lo que hacemos es dar el soporte a la gestión de los proyectos y a aterrizar las ideas y acompañar a los expertos, a los responsables técnicos durante la gestión de los proyectos y luego contamos con los grandes expertos externos para poder desarrollar la actividad innovadora, como puede ser este propio instituto con el que colaboramos también en algunas actuaciones de IMAX-D. Y luego también es importante las herramientas que puedas tener internamente para innovar. En nuestro caso, tenemos un primer punto que es muy importante y que incide también en lo que María Luisa Castaño destacaba en su intervención antes, que es el hecho de promover la inversión propia de las empresas en IMAX-D. En nuestra empresa tenemos un sistema establecido para poder destinar un dinero y priorizarlo y manejarlo con la mayor eficacia posible para financiar la IMAX-D de carácter estratégico desde la Dirección General. Tenemos también toda una serie de protocolos y de procedimientos adecuados para la gestión de la IMAX-D de Masí. Quede decir también que se deben establecer, no hay recetas mágicas, sino que cada empresa, en función de su cultura, debe tener estos procedimientos adaptados. No puedes coger un manual y adaptar un sistema de gestión de la innovación en base a lo que dice la literatura. Lo tienes que adaptar a la realidad de tu empresa, a tu cultura y demás, lo cual es complicado, pero cuando lo consigues el impacto es tremendo. Y luego tenemos también otra serie de medidas de impulso interno y a la cultura innovadora. Yo a veces digo que los que nos dedicamos a esto de la IMAX-D a veces somos los animadores de la fiesta, tenemos que tener un poco en ebullición el caldo para que se produzcan las cosas, para que nuestros expertos participen, para que se generen ideas, para que las obras las adapten, para que podamos ir extendiendo el conocimiento técnico y las innovaciones dentro de la casa. Y en ese sentido tenemos sistemas de premios, reconocimientos, bonificaciones y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues con esto he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a ver.